Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que la le. Hoy os traigo algo que creo que os va a gustar mucho, y es cómo hacer vuestro propio oráculo. Es algo a lo que yo he estado dando muchas vueltas últimamente, porque me gusta mucho trabajar con el simbolismo, y desde pequeña tuve la suerte de que mi madre me enseñaba mucho a leer, entre comillas, con lo que había a mi alrededor, a interpretar cuando se hacía una pregunta y se abría de pronto una puerta, o el simbolismo de los sueños, todo este tipo de cuestiones, y me parecía interesante poder acercarlos de una manera práctica o con una actividad. Entonces, bueno, creo que esta para la época del año que viene va genial, porque es verdad que es momento de introspección, en cuanto empecemos a entrar más en el otoño, y de mirar hacia adentro, de conectar con esa intuición, y creo que este sistema os puede ayudar mucho en esa práctica. Lo que vamos a hacer, esta práctica se puede ver en algunas prácticas chamánicas, en general, de diferentes zonas del mundo, ya sea con elementos dispares, o por otro lado, los huesos, cada uno luego genera sus sistemas y sus creencias. Yo no me estoy basando, al menos que yo sepa, de manera consciente, en nada concreto, ni voy a dar unas interpretaciones concretas. Os lo voy a hacer en función de la práctica y de lo que yo he experimentado estos años. Así que, bueno, si queréis buscar más información del tema, podéis buscar por eso, por los tipos de oráculos que se utilizaban en el chamanismo, y por ahí seguro que profundizáis más. Para mí los oráculos funcionan con algo clave, que es el simbolismo. Los símbolos no dejan de ser de representaciones, imágenes, que nos conectan con un arquetipo, con un aspecto global de la vida, o de... Sí, de la vida en general, de conceptos, de áreas de la vida, de episodios, de sentimientos, de emociones... Y al final, de alguna manera, a través de la imagen, nos llevan a esa sensación, a esa idea, a trabajar precisamente con ese arquetipo. Es algo parecido como pasa cuando trabajamos con un dios, una deidad, por ejemplo, trabajar con el concepto de la deidad solar. Las deidades solares suelen ser protectoras, suelen aportar conciencia, suelen tener que ver con la vitalidad... Entonces, digamos que el símbolo que representa el arquetipo, que es todo esto, la vitalidad, la fuerza, la protección, esos serían los arquetipos... Está representado por diferentes símbolos que transmiten lo mismo, la deidad solar. Me da igual que sea el propio sol, el dios, en cuanto a dios masculino, que sea Ra, que sea Helios, que sea Lug... Me da igual, cualquiera de sus simbolismos me vale, porque todos representan el mismo arquetipo, vamos a decir. Pues, con el tema de los oráculos es lo mismo. Da igual que uses o que te salga la muerte en el tarot para representar un cambio, una transformación, a que te salga una mariposa en un oráculo. Sigue siendo una transformación. Algo termina, algo muere, ya sea la muerte del cuerpo físico, ya sea la muerte de la oruga, para convertirse en algo nuevo, para reencarnar o para que se genere esa mariposa. Entonces, teniendo esto en cuenta, es lo que vamos a utilizar para trabajar nuestro oráculo. Nuestro oráculo tiene que conectar con símbolos que para nosotros tengan peso y tengan importancia. Y aquí es lo bonito de generar tu propio oráculo, que no importa cuál sea el simbolismo establecido, no es algo que compras ya he hecho, sino que va a ir directamente con lo que para ti representa y con lo que sientes. Y ese oráculo realmente solo lo vas a leer tú, porque solo tú vas a saber qué arquetipos estás representando. Vamos con lo que necesitamos para hacer nuestro oráculo, nuestras cosas a tener en cuenta. Lo primero, los materiales. Van a ser objetos pequeños que podamos guardar fácilmente y que podamos lanzar y que representen diferentes aspectos o áreas. Yo os recomiendo que no sean ni una gran cantidad de objetos, porque cuanto más, pues obviamente más complicada va a ser la lectura, ni que sean muy poquitos, porque si no os van a dar muy poca información. Yo os diría que en torno a 13 está bien. Os da lo suficiente para tener aspectos y tener opciones de lectura, pero no son demasiados. Si 13 os parece demasiado, podéis probar con 11. 9 sería como lo mínimo, mínimo, mínimo para mí. 9. Y lo máximo que pondría, quizás serían 17. Ya sé que os estoy diciendo todo números impares, pero bueno, no son aleatorios. Pero también tenéis que encontrar lo que para vosotros tenga sentido. Digamos que el rango que yo os doy, luego ya haced lo que sintáis, el rango que yo os doy es mínimo 9, máximo 17. En torno a 13, 11, 13 está bien. Ahora ya, el número que más os guste, o los que podáis encontrar, o lo que queráis. Si no estáis familiarizados con sistemas de adivinación, ya sea porque no sabéis de tarot, de runas, de oráculos, todo este tipo de oráculos que conlleva analizar simbolismo, os diría que empecéis con poquito. Y según os familiaricéis con la tirada, con el sistema y con el simbolismo de cada elemento, vayáis añadiendo más. Que es lo bueno, que este podéis modificarlo tantas veces como necesitéis, o como vayáis viendo. Al principio habrá que hacer pruebas. Quizá veáis que habéis metido diferentes elementos, pero que os falta algo que represente el arquetipo del vínculo con un otro. Entonces, bueno, pues ahí tendréis que buscar qué objeto podéis añadir a vuestro oráculo para completar. Os voy a dejar una lista en pantalla de los conceptos que yo creo que siempre tienen que estar o que son los más recomendables que estén. Basándome un poco tanto en los arquetipos del tarot, como en las runas vikingas, como en el ogam, como en la astrología. Digamos que viendo un poco cómo funcionan todos estos sistemas, yo os dejo aquí los claves. Y ya de ahí vais viendo qué os resuena y qué no. Esta lista que os he dejado no os preocupéis porque la voy a dejar en el apartado de Para Ti de la página web para que lo descarguéis. Así que os dejo el enlace en la descripción. ¿Cómo elegir el objeto? Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenga sentido para nosotros, que su simbolismo nos conecte según lo veamos directamente con ello. Es decir, da igual que para otras personas tenga todo el sentido del mundo. Por ejemplo, que el cuarzo rosa represente el amor. Si para ti el cuarzo rosa no representa el amor y no es algo que te conecta con ello, olvídalo. Busca algo que para ti sí tenga sentido. A lo mejor es un pequeño corazón o es algo de una película que viste y te conecta directamente con esa idea de amor y quieres ponerlo. No sé, un lacito rojo por el tema de la unión de manos con el lazo en la tradición celta. Me da igual. Lo que sé es que según lo veas te conecte con la idea. Que no tengas que estar pensando que era esto. Que según tú lo veas digas, vale, el amor. Claro, es el único requisito que, digamos, tenéis que tener en cuenta. Y obviamente a la hora de elegir los objetos pues que no sean demasiado frágiles porque los vamos a lanzar y aunque no los vamos a lanzar desde una altura o con mucha fuerza pero bueno, que tengan un poquito de consistencia para que no se rompan porque le vais a dar bastante uso. Y algo que no tiene por qué cumplirse pero que sí os recomiendo es que más o menos tengan el mismo tamaño. No tiene que ser algo exacto pero sí que más o menos tengan el mismo tamaño para que sea más fácil a la hora de interpretar y a la hora de leer. Entonces, bueno, teniendo estos pasos en cuenta que tenga significado para vosotros que no sean frágiles y que sean más o menos del mismo tamaño. Esas son las tres consideraciones que tenéis que tener a la hora de elegir los objetos. Os voy a dejar por aquí ahora un vídeo de cómo he elegido yo mis materiales mis objetos y bueno, pues qué cosas he tenido en cuenta cómo me conectan a mí con ellos por si os sirve para coger ideas a la hora de hacer el vuestro. Bueno, os dejo este vídeo para que lo veáis de manera más fácil, más visual. Estos son los elementos que yo he cogido para mi oráculo. Cada uno tiene un significado. Por ejemplo, la concha de caracol para mí representa el ciclo, la espiral de la vida, el crecimiento a todos los niveles. He cogido un mineral de piedra-luna y otro de piedra-sol que son dos minerales con los que yo suelo trabajar mucho porque para mí representan el sol y la luna, lo masculino y lo femenino, el dar y el recibir, todas esas polaridades o esa dualidad representadas simplemente en dos piedras y eso ya me habla de bastante. ¿Qué más? Tengo una hoja de olivo que representa la conexión con la naturaleza, también la protección, porque bueno, para mí desde pequeña me enseñaron a utilizar las hojas de olivo para protegerme, porque en la zona en la que vivo hay mucho descaracterístico el olivo. Una estrella de anís, por ejemplo, que para mí es la felicidad, el conectar con el niño interior, bueno, así hay un poco de todo, ¿no? La almendra, por ejemplo, que como es la ofrenda que yo suelo poner a mis ancestros, pues tiene que ver con la conexión con los ancestros en el sentido de agradecer, de hacer ofrendas, de dar gracias, todo ese tipo de cosas. Una pluma para la ligereza, la mutabilidad, el mundo de las ideas, el mundo mental. Un hueso, por ejemplo, para el tema de la muerte y de la transformación. Un huesito. Un garbanzo, que tiene que ver con la cosecha, la abundancia, el alimento. O sea, aquí hay un poco de todo, una raíz, para que veáis que pueden ser cosas totalmente dispares. Yo tengo elementos, o sea, plantas, minerales, alimento, una pluma, una raíz, un clavo, o sea, que luego ya es lo que vosotros sintáis. Vamos con el siguiente paso. Ya tenemos todos nuestros objetos, ya tenemos el oráculo hecho. ¿Cómo lo cargamos? ¿Cómo hacemos que se ponga el servicio, vamos a decir, para la adivinación, esa parte mágica? Pues aquí dependerá de cómo sea vuestra práctica. Yo os voy a dejar un ritual para consagrarlo, para prepararlo y para darle ese carácter sagrado. Podéis generar el vuestro propio, podéis inventaros uno de cero, podéis coger este y modificarlo, podéis seguir este al pie de la letra, lo que vosotros sintáis. Yo os dejo una opción, porque a lo mejor no todo el mundo tiene facilidad para crear un ritual, o no sabe, entonces os dejo aquí ahora un fragmento, un vídeo, para que veáis cómo se hace el ritual de consagracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el ritual? Yo os explico cómo lo hago yo, por si os sirve, y luego ya decidís. Lo primero que voy a hacer es limpiarlos. Hay algunos de estos elementos que ya los he usado antes, como los minerales, o que ya tienen una energía, traen una energía. Entonces, lo primero que voy a hacer es limpiarlos para dejarlos a cero. ¿Vale? Y esto empezaría así. Cojo un saumerio, en este caso lo voy a hacer con salvia, lo prendemos, y uno por uno los voy pasando y los voy limpiando. visualizamos cómo el humo, al entrar en contacto con el objeto, va arrastrando hacia arriba toda la energía que no tenga que estar ahí, toda la energía que, bueno, que traiga de serie de antes para dejarlo limpio. porque solo vamos a trabajar con su simbolismo. Cuando sintamos que está limpio, lo ponemos aparte. Y ahora vamos a repetir esto con todos los elementos. y vamos a hacer Y vamos a hacer Vale, ahora con todos mis elementos ya limpios, esta es la bolsita que yo voy a utilizar, que también la podemos limpiar. Si la habéis utilizado para otra cosa, pues también se puede limpiar. A mí, cuando limpies un saquito o algo, me gusta limpiarlo por fuera, pero también por dentro. Entonces lo que abro es así la bolsita. En este caso, si fuera un tarro, pues igual, y dejamos que el humo entre dentro de la bolsita. Y luego ya poco a poco sale el humo y ya la tenemos limpia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es consagrar los elementos. Al fin y al cabo, pensad que es algo que vamos a trabajar de manera sagrada, no deja de ser un oráculo. Entonces hay que darle ese carácter diferente o ese carácter mágico. Os vais a encontrar que habrá algunas cosas que sea más difícil, por ejemplo, que no se puedan mojar o que no podamos dejar sumergidas en agua, por ejemplo, la pluma. Así que tendréis que encontrar el sistema que más os guste. Yo os cuento lo que hago y bueno, es una de las tantas formas de consagrar. Lo primero que voy a hacer es cubrirlos con cuarzo blanco que se utiliza para cargar. Entonces, lo que me interesa es que se amplifique esa esa característica o sus propiedades, las propiedades que yo les voy a dar. Así que esta vez, en vez de ponerlos encima, lo que hago es cubrirlo. Los dejo cubiertos de cuarzo blanco. Después los voy a salpicar un poquito con agua de luna llena porque para mí es muy importante o me gusta mucho trabajar con el agua de luna llena a la hora de consagrar. Así que simplemente en este caso yo me mojo un poco los dedos y vamos salpicando para que el cuarzo se encargue de absorber todo ese agua. Para mí esto lo que hace es que el cuarzo vais a ver que se va humedeciendo y transporta y amplifica toda la energía que nosotros le demos a lo que tiene debajo. En este caso nuestros objetos de oráculo. y por último yo le voy a poner del aceite de consagración que hago que lleva diferentes minerales o sea perdón aceites esenciales como la mirra el incienso el palo santo diferentes minerales que para mí tienen que ver con la consagración así como el aceite de oliva. Entonces yo le voy a poner cuatro gotas y una en el centro para que quede activando y ahora solo me queda pasarlo por el fuego de esta manera tenemos el agua la tierra el aire cuando hemos limpiado y el elemento fuego a la hora de trabajar con los cuatro elementos si es que para vosotros tiene sentido y ya estaría ahora yo lo dejaría un día entero reposar es decir 24 horas a la luz de la luna y a la luz del sol para que cargue con ambas energías cuando esto esté lo único que quedaría por hacer es ir desenterrando y uno por uno coger el objeto en la mano y decirle cuál va a ser su cometido vamos a decir pues por ejemplo cogemos la piedra luna ¿no? y le diría gracias por servir y por ayudarme a guiar en los momentos de dudas a partir de ahora estás consagrada para trabajar con la magia del oráculo y tú vas a representar y lo que vaya a representar la feminidad la energía lunar la intuición el otro lado el mundo de los sueños cuando la tenga pues visualizo conecto con ella medito la dejo a un lado y apunto en un papel todo lo que representa o toda la energía con la que voy a trabajar vamos a decir vais a ver que según hagáis lecturas va a ir a más o va a ir a adquiriendo nuevos significados entonces los vais apuntando es bueno que tengáis un cuaderno un papel donde tengáis los significados y así con todo lo guardamos en la bolsita y ya lo tenemos listo para usar como último consejo la primera tirada que hagáis que sea para vosotros es decir que sea una lectura para vosotros porque es bueno inaugurar siempre o al menos yo lo siento así los oráculos los tarot todo con la primera lectura para nosotros y luego ya para los demás así que bueno pues este sería el resultado ya lo tenemos creado consagrado y para guardarlo pues dependerá un poco de cada persona yo os diría que en una cajita o en una bolsa opaca está bien y que no esté al alcance de cualquiera que bueno pues esté un poco protegido en ese sentido en el altar o en algún sitio que os guste donde guardéis vuestras herramientas mágicas no deja de ser algo muy personal y que aquí ya dependerá de vosotros si os gusta que toquen el oráculo o no esto ya no me meto es como tratéis el tarot o cualquier otra herramienta así que para elegir cómo guardarlo pues totalmente abierto yo por ejemplo lo guardo en una bolsita de terciopelo negro vale ya solo nos quedaría saber cómo utilizarlo esto va a variar un poco depende de vuestra forma de trabajo yo os voy a decir mi recomendación y luego ya lo interesante es que experimentéis por ejemplo para mí la figura que mejor funciona con esto es el círculo el círculo representa el ciclo la vida el infinito el constante movimiento el principio y el fin al fin y al cabo y también es una forma de delimitar un espacio es como de ese es el espacio sagrado ese es el espacio protegido donde se van a manifestar las energías todo lo que se salga del círculo digamos que es plano terrenal y lo que está en el círculo es el otro lado así que podéis utilizarlo esto incluso como guía para que cuando algo se salga del círculo cuando lancéis y se salga del círculo o no tenerlo en cuenta en la lectura o tener en cuenta que no está en el foco de atención y os pueda servir para otro tipo de interpretación este círculo podéis hacerlo dibujando con tiza dibujándolo en un paño o en una tela en un papel con sal un círculo de flores aquí hay muchísimas posibilidades encontrar la que más os guste después este círculo podemos dividirlo en diferentes secciones podemos hacerlo por ejemplo norte, sureste y oeste si os gusta trabajar con las direcciones y más o menos tenéis frescas las correspondencias de cada uno podéis dividirlo en cuatro cuartos y cada uno de ellos representar un elemento el fuego el agua la tierra y el aire por ejemplo o las cuatro fases de la luna si por ejemplo vamos a preguntar ¿por qué estoy estancada en este trabajo? o ¿qué me pasa? estoy frustrada con este trabajo ¿qué pasa? ¿qué tengo que ver? si un gran peso de lo que estoy preguntando cae en la tierra quizás es que no estoy cobrando lo suficiente o quizás es que el entorno no es bueno o falta estructura no está bien arraigado pero si esa misma lectura tiene el peso en el agua que son las emociones a lo mejor es que me estoy frustrando porque no es lo que me apasiona porque he dejado de lado lo que yo quería hacer y esto es pues más un compromiso y no tengo amor por lo que estoy haciendo varía mucho la lectura en función de dónde cae aquí tendríais que obviamente tener claros qué representa cada uno de los elementos pueden ser las cuatro fases de la luna por ejemplo podéis dividirlo en las cuatro estaciones o incluso en ocho y hacer la rueda del año y en función pues si os caen en Sohwein en Samhain ya sabéis que os está hablando de transformación de muerte y de renacimiento de todo lo que lleva a esta celebración sin embargo si os caen en Osara pues son principios nuevos comienzos inicios el florecimiento otra opción si os gusta la astrología es dividirlo en las doce casas astrológicas para ver el área de la vida o bien en los doce signos del zodíaco que nos hablan de una energía determinada o sea hay muchísimas posibilidades de encontrar la que más os guste o la que más cómodos os sintáis incluso no tiene por qué ser algo cerrado pueden estar representadas varios círculos y o que los dibujéis en el momento por ejemplo dividido en cuatro habrá veces que cuando preguntes sobre tiempo o cómo está un asunto me interesan más las fases lunares pues si es luna nueva está iniciándose si es cuarto creciente está en movimiento si es cuarto menguante pues está yendo hacia atrás o es momento de liberarlo de soltarlo entonces según la pregunta que vayáis a hacer pues podéis decidir qué va a representar cada uno de ellos lo siguiente es fijarse con la proximidad que tienen los objetos entre sí si por ejemplo la carta o sea perdón el símbolo que habéis utilizado para final de etapa cae al lado del amor y estáis preguntando por una relación pues a lo mejor ya sabéis que ahí quizá se ha terminado una etapa ya sea porque se acaba la relación o porque hay que empezar a moverse desde un punto diferente con la pareja pero si cae a lo mejor el de amor al lado del compromiso nuevos comienzos pues a lo mejor es que la relación va un paso más allá o es momento de yo qué sé irse a vivir juntos o de cualquier cosa ¿vale? entonces la proximidad que tienen los objetos tiene mucho que ver hay que analizar tanto los que están cerca como los que están lejos si por ejemplo pregunto a ver qué ejemplos puedo poner ¿por qué me cuesta mucho centrarme cuando tengo que hacer un trabajo? y sale la comunicación o el mundo de las ideas la mente por un lado y la fuerza de voluntad por otro pues ya sabemos que hay un problema de voluntad o el amor pues es que a lo mejor lo que estoy haciendo y lo que me apasiona no tiene nada que ver por lo tanto me cuesta mucho ponerme porque no hay amor a lo que hago esto lo vais a tener que ir viendo y es a base de la práctica lo que podéis hacer es tener un cuaderno de lectura y cada vez que hagáis una tirada anotáis lo que habéis preguntado las posiciones que han salido lo que habéis interpretado y luego estaría interesante que pusierais el resultado en la vida diaria cómo se ha manifestado eso si ha estado acertado si al ver lo que ha pasado después encontráis un nuevo significado a la lectura que salió para ir aprendiendo a manejarlo yo creo que es algo muy bonito muy personal que de verdad merece la pena probarlo y hacerlo ayuda muchísimo a fomentar la intuición mucho más que trabajar con el tarot o con cualquier otro sistema porque eso lo vais a memorizar más esto es puramente intuitivo desde el principio así que simplemente hay que tener un poquito de paciencia pero puede ser muy interesante yo os voy a dejar para los que sois de Patreon he creado un círculo con una ilustración vamos a decir con las diferentes separaciones para que podáis imprimirlo y utilizarlo como tapete vamos a decir para los que no sois de Patreon pues os podéis unir a Patreon ya sabéis que es una plataforma de suscripción son menos de 4 euros al mes 3 creo que están 3 3 con algo y cada semana hay una publicación exclusiva por ejemplo la semana pasada hubo un ritual específico para la luna nueva la semana anterior estuvimos hablando de que es el hogam y dejé un par de fichas de las palabras clave para cada uno de los árboles cada semana hablamos de un tema diferente hay prácticas hay rituales hay descuentos a veces una vez tuvieron una pregunta de tarot gratuita para cada una ampliación de contenido de cosas que hemos hablado aquí se amplían en Patreon hay de todo además me gusta que propongáis por allí cosas y yo poder hacerlas eso cada semana es una publicación así que si os interesa a mí me ayuda un montón os voy a dejar el enlace abajo y por allí esta ficha que os he dejado va a estar gratuita para las personas de Patreon así que bueno pues también sería una forma de conseguir esta ilustración y bueno este ha sido el vídeo de cómo hacer el oráculo espero que os haya gustado que bueno sea algo diferente y que os animéis a hacerlo de verdad si creáis vuestro propio oráculo me encantará verlo así que por Instagram me podéis enviar las fotos y así yo las comparto si queréis por historias para que otros se inspiren y ayuden a crear sus propios oráculos y del mismo modo cuando estéis empezando si aunque es algo muy personal como os he dicho pero bueno si tenéis alguna duda cuando estéis haciendo una lectura o surge cualquier consulta me lo podéis escribir también y yo os ayudo encantada así que yo por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar que felices nos vemos y que felices